Hola, buenos días familia. Espera, que más atrás ya no lo puedo llevar, o sea que nos vamos nosotros para atrás. No, es que estaba haciendo unas fotos conchi y yo espera que me lo pongo un poco más abajo y la daba a grabar, no pasa nada. Claro, pero le daba a grabar porque había que darle a grabar. Bueno, ya estamos aquí otra vez y después de ir a una pausa, a ver si puedo, una pausa larga. No, no se puede. Sí que se ve, sí. Ahí os vais a quedar. Ahí, ahí os quedáis. Pues bueno, que os vamos a enseñar una compra que hemos hecho y para hablar con vosotras un rato y todas esas cosas. Que está bien, que estamos bien. Estamos bien. Vamos a dejarlo ahí, estamos bien. Bueno, agua de esta de Cortes, agua mineralización débil, agua mineral natural Cortes de Arenoso. Cortes de Navarra, un saludete que allí tengo yo familia que eran primos hermanos de mi padre. y de mi madre. Saludito. Saludito. Cortes de Navarra. Que está, Cortes de Navarra y está, ¿cómo se llama? Estoy mirando a ver si viene de donde es, pero pone Castellón. De Castellón. Es donde está el castillo ese que es un on grande, Castellón. Uno con cero ocho las seis botellas. Vale, ahí la vamos a dejar ya porque es que pesa y no es cuestión de hacer. Sí. Así, pesas. No. Mucho. Bueno, cola. Pesa menos cuando te la bebes, pesa menos y no la rellenas ni la pesa menos. Cola cero marca hacendado de esta, de cero azúcares, ¿vale? Que está, a nosotros nos gusta. A mí más que la Coca-Cola cero de la marca Coca-Cola, ¿vale? Y está a cincuenta y un céntimos los dos litros. Bueno, que es lo que se iba a decir antes. Está Cortes de Navarra. Bueno, tú sigas hablando. Y allí está la de frente, ¿no? No, tú, tú te has metido en el fregao, tú digas esta. No, yo no me meto en ningún fregao. Claro. Que pasó, se inventaron las fregonas, ¿no? No me metes ellas. Bueno, leche. Hemos cogido una caja de seis, de seis, de Tabrix, de estos. Ah, eeeh. Uuuu. Ah, no, es que esta no es. Espera, que la busco para acá abajo. Es que ha cogido... He cogido otra cosa. He cogido esta. 3,84 la a 6. Bueno. Vale, la vamos a dejar para ahí. Y la otra leche que era la que yo tenía que coger es esta. ¿Vale? Decir que he comprado. Os lo voy a enseñar. Ya veis que es una cobarde. Me deja solo entre peligro. ¿Eh? Fíjate. A lo mejor 3 me deja solo. ¿Qué habrá ido a mirar? A ver. Ah, sí. ¿Sabéis qué es esto? ¿Eh? Os lo voy a enseñar. Mirad. Esto es cuajo. ¿Vale? Que... En polvo. Y este... Lo he cogido en la farmacia. ¿Vale? Trae 25 gramos. Y ahora os digo... Os voy a exponer lo que me ha costado. Bueno, ya no... Ya no pega. Porque estaba en la nevera. Ya no pega. Es que se ha vuelto bueno. A ver. Se ha vuelto bueno. 3,80. ¿Vale? Con esto. Y esto... Voy a hacer queso. Va a hacer queso, Concha. ¿Eh? O cuajada. O pascualada. Que decía mi chico de pequeño. Pascualada. ¿Vale? Entonces... Lo voy a guardar donde estaba. Es polvo. Hay que echar muy poco. Porque ese botecín de nada... Una cucharilla de café... Es para unos 50 litros. No. Una cuchara de café para 40... A 60 litros de leche. ¿Veis? No era para 50 litros. Claro. Porque tiene para más. Pero bueno, sí es para 50 litros. Para los interesantes... Entonces a mí me... Me gusta porque mi padre hacía queso. Y lo que es el... Los trocicos así que los sacaba. Con azúcar. Lo que es la cuajada. ¿Vale? Está... La cuajada. Buenísimo. Entonces yo voy a hacer. Voy a hacer queso fresco y cuajada. La verdad. Vale. No sé si... Este... Vamos a terminar en el año con una temperatura muy buena. Y ahora... Hace bueno, eh. Que se nos fuera la niebla esa cutia que tenemos aquí. Yo he salido así, eh. Con el hasé finico. Yo no. Yo he salido así. Pero con un hasé encima. Finico también. Vale. Pero ahora al entrar en casa... Lo tengo que tener que comprar. Pues tiene uno calor. Que está la calefacción apagada, eh. Hea, 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 hea. Hea, 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 hea. En marcheta, no. Está pan. Ya ha caído. Le metemos un calentón. Cuando se ha metido el calentón, pan. Otra vez para abajo. Y así vamos. ¿Sabéis? Cuando estás en la hoguera en el hogar. Que te pones, te calentas por aquí. Que tienes calor por aquí. La parte de atrás está helada y haces... Cuando se canse. Te cala. Te da la vuelta, ¿no? Y así como el pollo. Pues esto igual. Ponemos la calefacción. Pan. Está bueno. Pin. Para abajo. Claro. Para abajo. Otra vez. Pin. Otra vez. Que no se puede... Como están las cosas de cara... Vamos a tapar a Julián. Vale. Vale. No me pongas el suavizante. Se lo pueden salvar. No. Que es jabón. No es suavizante. Ah, sí. Así que será. Es para quitar las manchas. Es para quitar las manchas. Vale. No, no. Es cierto. Bueno. He cogido este en el Mercadona. Porque no hemos ido al Alcampo. Vale. Porque en el Alcampo está el formato grande. Más barato. Ahí del Aret. Vamos. Más barato. Tangente. Más barato y más cantidad. Sí, pero... Este vale 5,40. Sí. 5,40 este. Sí. Que trae 20... ¿Cuántos? 27 lavados. 27 lavados según la cantidad que he hecho. Dejamos que eches. Siempre estamos con lo mismo, eh. Si echas una chorradilla más en la cuenta, se bajan. Mira. Está por aquí. Sí. ¿Por qué? Porque he echado ya para... Para enchufar la lavadora. La lavadora. Iba a poner el coche en la lavadora y digo, pues chica, espérate un momento. Subimos el grito, ¿verdad? Y luego enchufar la lavadora. Y luego enchufar la lavadora. Le pasa como a nosotros que estamos como caractosa. ¿Entiendes? Ahí está. Y entonces ya... El centrifugado, el giro del... Hace un poco de ruidito. Un poco. Entonces no es plan de... Bueno, sigue. Es que no para. Aceite de girasol. Sol. A 1,60 la botella. Que no se ha salido el sol ya. Vale. Ya era ahora. Tú lo he dicho. Dos semanas aquí con la niebla cutia. Para abajo, para arriba, ni capotada. Que no se iba ni para atrás ni para adelante. Dos semanas y cinco, eh. Una humedad. Una humedad. Sin llover estaba enchispeada. La humedad. Patatas. Sí. Testa de Gómez. Cinco kilos. A... Eh... 4,79. Ya sabéis. Como está siempre, ¿vale? Hoy no lo digo. Lo pensáis vosotras y vosotros, eh. Lo de las patatas. Ya sabéis lo que digo siempre con las patatas, ¿no? Ya. Bueno. Caldo de este de cocido que a mí me encanta. Vale. Dos a setenta y cinco céntimos cada una. Y... Viene muy bien. Y este de caldo de pollo también a setenta y cinco. Este está muy bueno también. Viene bien porque eso que... Con esta fecha sobre todo. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. El de cocido a ochenta. Ya hemos cambiado. Y el otro a setenta y cinco. Ah, bueno. Claro, el de cocido es que lleva el chorizo. Claro, no lo mismo que el pollo, que solo lleva pollo ese no. Lleva chorizo, tocino, garbanzos. Claro, lleva más. Eso lo que dice que lleva. Sí, sí. Otra cosa que lo lleve. Eso pasa como de pavo. Y yo me dije a mí que no va también de pava. Bueno, bicarbonato. 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 Hemos cogido dos paquetes a un euro cada paquete. Ahora os cojo, digo, mira, hemos cogido tres. Hemos cogido cuatro. No. Hemos cogido dos. Dos, sí, dos. Dos paquetes. Luego, espeso intenso de esta, de la Nescafé Dolce Gusto. Dice mucho gusto. O Dolce Gusto. Mucho gusto. Espeso intenso. Me encantado. Para Julián. Vale. Para mí sí, porque normalmente lo suelo tomar yo estos. Porque ya nadie en casa va a tomar café. Así no me los pico. Mira, a 4,25 aquí. A 4,18 en el Alcampo. Allá. Vale, que lo sepáis. En el Alcampo, más barato. Bueno, pero eso, si vas... Si tienes que ir, claro. Si no vas de propio, que vas porque tienes que coger más cosas, sí, merece la pena. Pero claro, si me voy a pegar 22 o 23 kilómetros entre bajar y subir... No merece la pena, claro. Entonces que te sale cebada con piedras, como decían los anteriores, ¿no? Sal a 18 céntimos. Decesal a 18 céntimos. O sea, que mira... No, a 22. Barato salir, ¿eh? No, a 22. Decesal. Espera, que me voy. Luego... ¿Ya? ¿Champiñones de estos? ¿Ya? Sí, ya puedes. Si ha salido, pues ahora entra. Dicesal. ¿Champiñones de estos grandes? Y a 1,94 la bandeja. Estos son champiñones. ¿Champiñones? Para partirlos a laminar. Los champiñones. ¿Vale? Y refreírlo y todas esas cosas. Sí. Los va a laminar, ¿eh? Los frito un grado. Bueno, os enseño uno, pero van cuatro. ¿Vale? Ah, sí. Mira. Uvas para... Para mañana. Para... Que yo luego sigo... Sigo jugando. ¿Vale? Que vienen así las 12 y pone que son lavadas y sin pepitas. Eso me mola a mí bastante. ¿Eh? Y está... A 1,9. Bueno, sí. Cada bandeja, ¿vale? Y hemos cogido cuatro porque son los cuatro que vamos a estar. ¿Vale? Vamos a estar cuatro. Entonces hay que coger cuatro. Y tres, siete. Vamos a estar siete. No mientras, cariño. O sea, si enseñas... No... No... Espera un momento y luego tú dices lo que yo he mentido. Si coges el ramo grande, no sabe la persona a las que vas a estar. Pero si enseñas esto, dice... Hombre. No, no. Porque a nuestro chico no le gustan las uvas. Dice olivas, digo... Va a comer olivas. Con hueso o sin hueso. ¿Eh? Dice... Rellenas de anchoas, mejor. Digo... Y si no des al mundo ahumado. No te digo. No. Ha dicho que si son con hueso, que se las come y luego sueltan los huesos. No, no, no. Ha dicho... Si dices mejor, con anchoas. Digo, sí. Y si no, con un almohado. Y ha dicho... Y ha dicho... Y ha dicho... Y si coges con hueso, me da igual que ya suelto los huesos. Pero ahí ya no le he hecho caso. Ah, no le he hecho caso. Pero si ya es tu problema. Ahí ya no le he hecho caso. Porque para que... Claro. Y va la cuñada esa de... Con o sin. Bueno. Bueno. Tortilla de cebolla pa' esta noche. Digo, ¿qué le he dicho a Concher? Digo, vamos a coger una que... A un ochenta. ¿Eh? ¿Eh? Ya vale. Hace... Y luego, pues he visto que estaba... ¿Qué la has visto? Nos han comido los ojos. Aquí está de novedad, ¿vale? Porque aquí no había. ¿Eh? Como está en la foto no penses que va a salir, ¿eh? Fijo. Bueno. Pues la voy a abrir, fíjate. Solo pa' ver cómo es. Va a salir más pequeña. Cariño. ¿Qué? Tráeme un cuchillo que si no no la puedo abrir. Ah, herramienta. Herramienta. Ya veréis ya. Herramienta al poder. Vamos a ver. Porque mira, la foto está buena. Toma, cariño. Cuidado. He cogido cuatro. Ha cogido cuatro. A ver. Ahí. Cuidado, cariño. Cariño. Si no, no la puedes abrir. Si se puede abrir, cariño. Míralo. No, tiene sistema de apertura. No. Ha pegado. No tiene sistema. Tiene otro sistema. ¿Cómo que no tiene sistema? Manual. Sistema manual. ¿Ves? Es que viene aquí. No tiene el botón de apertura automática, ¿ves? Viene esto aquí que debe ser para que no se ponga mala. 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 No, para que no se ponga mala. Oh, oh. Cuidado con él, ¿eh? No tiene mala pinta, oye. No tiene mala pinta, ¿eh? No tiene mala pinta, ¿eh? Mejor esas que de no se carne especial que cobran seis euros. Que es que la... Claro. Las otras son... Las que valen tres euros son más pequeñas. Y esta está... La de seis euros, te digo. Es que yo he visto la otra también. La que son de tres. Sí. Hay una de seis y otra de tres. Y estas nuevas. Entonces esta es de grande como la de seis. Pero distinta. ¿Vale? De distinta, sí. Ya lo sabéis. Y ahí. Entonces hemos cogido cuatro. Pone... Con bacon. Con bacon. Con bacon. Bacon. Pone... Yo le digo bacon. ¿Qué te ha pasado? Que lo tenía que haber leído antes, familia. ¿Qué pone? Mirad. Pone no abrir el envase. Fatal. Ve. Ya lo he abierto. Que coges el... Como típico. 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 El plato. El tapete. Pone un minuto y medio. Y... Luego... Te esperas otro minuto. Para que se enfríe. Claro. Y lo abres. Pero bueno, como yo ya lo he abierto. Me da lo mismo. Le voy a poner papel del transparente. Lo voy a poner bien. Lo voy a hacer en las intimidades. Hoy no. Hoy no se tiene que ver. Hay que bien ha puesto la chis. Entonces los voy a tapar, familia. Y... Va a funcionar igual. Ya está. Pero es... Es que lo pone aquí. Os lo voy a enseñar. Pero no lo había leído. Pone... No abrir. Pues bueno. Pues tres están sin abrir, pero una ya no. Se calienta como de simple. Vale. Vale. Total... Cuarenta y siete con dieciséis. Que os lo voy a enseñar. Uy. Uy, que se me va. Ahí. Ahí lo vemos. Pues bueno, familia. Esta ha sido la... La mini compra. Que os hemos enseñado. Y esto ya, pues... Bueno. Porque hay que... Mira. Esto se calienta. En la cazuela. Y con el termómetro lo pones a treinta y siete. Cuando está treinta y siete lo retiras. Echas el cuajo en agua. Lo das vuelticas. Y lo echas aquí. Entonces yo lo voy a hacer. Igual lo grabo para que lo veáis. Aquí está todo. Si queréis me lo decís abajo. Y yo lo grabo. Aquí está. Pero a ver. Que sea pronto. Porque si no, igual no me voy a pegar. Que esto... Esto caduca pronto. La leche esta. Bueno. El siete de enero. Todavía me da tiempo. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Fíjate. Fíjate. Hasta el año que viene. Muchos días. Hoy estamos a treinta. Falta. A treinta estamos segura. Creo que sí. No, no, no. Como que no. Hoy es jueves treinta. No. No lo dudo. Dice. No, no. Mirad. Ahí arriba. Allí está. Mira. Ahí. Ay, calla. Que voy al revés. Que te había entendido que si estamos treinta. Treinta. Vale. Yo pensaba, es que esto es un poco teniente. Aquí treinta. Treinta y uno. Y luego uno. Y dos. Mientras siga teniente y no suba capitán. Y es que no había entendido ese. Bueno. Estamos treinta. Digo que no. Estamos treinta. 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 No hay. Que. Que si es la primera vez que nos veis. Y queréis formar parte de esta gran familia. Lo sabéis. Suscribiros al canal. Que es gratis. Que me ayudáis. Y todas esas cosas. Vale. Y. Si os ha gustado el vídeo. Darle like. Y así me animáis a que suba más vídeos. Y me. Y eso. Todas esas cosas. Vale. Que bueno. Que. Que espero subir otro vídeo. Y si no. Y si no. Subo otro vídeo. Pues que paséis feliz. Feliz. Noche. Vieja. Y feliz. Año nuevo. Veinte. Veintidós. Veinte. Veintidós. Vale. Así que. Veinte. Veintidós. Un beso guapa. Y. Ay. Que me pica la nariz. Me va a tocar la noticia. Dejamos el veintiuno atrás. Y cogemos el veintidós. Con más ganas. Y. Mira. Con perspectiva hacia adelante. Vale. Bueno. Que los que se van quedando por el camino. Pues. Recordadlo siempre. Y. Y. Así es la vida. Dejue. Así es la vida. Bueno. Que. Que. Que os queremos. Y que como siempre os decimos. Que mañana más. Y mejor. Hasta mañana. Familia. Adiós. Os queremos.